Bueno, bienvenidos a este tercer conversatorio que lo organiza Colcrim Chile. Estoy muy contento de poder tener a profesionales de distintas partes del mundo y de Latinoamérica reunidos en esta instancia tanto los expositores que a continuación presentaré como público que nos está viendo y escuchando. Mi nombre es Diego Araona, yo soy perito judicial en Chile, soy licenciado en ciencias criminalísticas, soy magistrado en políticas públicas y seguridad ciudadana, soy perito judicial en hechos de tránsito, criminalística e investigación de incendios, soy miembro fundador del Colegio de Peritos Profesionales de Chile y Colcrim hace más de 10 años. Y a continuación empezaremos con el conversatorio. Esta instancia de conversar con profesionales de esta especialidad de la investigación de accidentes de tránsito sobre el qué hacer, el cómo hacer, enriquecerá bastante la discusión que nosotros como comunidad científica tenemos en los distintos eventos que nos reúnen, en diplomados que hemos tomado en conjunto, en seminarios y en congresos. Y lo trataremos de compartir a ustedes, las personas que nos están escuchando y viendo, para que sea una conversación amena. Hoy estará con nosotros don Gustavo Enciso, profesor de Física de la Universidad Nacional del Nordeste, el director del Centro de Entrenamiento IRAD, es miembro de la Asociación Internacional de Peritos en Investigación de Accidentes de Tránsito, APIAF, es docente, es gerente de desarrollo de Doctor's Consulting y tiene varias publicaciones de investigación de accidentes de tránsito. También nos acompaña el ingeniero electromecánico Ángel Montenegro, él es perito en accidentes de tránsito del Tribunal Superior de Justicia de Santiago del Estero, en Argentina, es miembro también de la Asociación Internacional de Peritos de Investigación de Accidentes de Tránsito, APIAF. Es docente de mecánica teórica y física de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y lleva más de 30 años en el ejercicio libre de la profesión haciendo peritaje. Estimados colegas, los invito a que tomen la palabra en esta pequeña presentación. Hola Diego, muy buenas tardes. Hola Ángel, buenas tardes también a los amigos que nos están siguiendo a través de este canal. La verdad que es una excelente idea y te agradezco muchísimo Diego y a Colcreen también por esta genial gestión de poder reunirnos y tomarnos un tiempo y de manera un poco más relajada puedan conversar de aquellas cuestiones que son de interés para nosotros. Así que muchísimas gracias. Bueno, soy el ingeniero Montenegro de Santiago del Estero, Argentina. También quiero agradecerte a vos, Dieguito, por la invitación que me has cursado para poder participar en este conversatorio con ustedes. Agradecido también al Colegio de Criminalística de Chile. Y bueno, no quiero hacerlo más largo a esto como para que tengamos la posibilidad de aprovechar este corto tiempo que tenemos en las preguntas que estaban por desarrollarse. Perfecto. Para ir a lo que realmente nos compete y conversar sobre los temas que la gente nos quiere escuchar, quiero que tengamos claro que lo que vamos a conversar se centra principalmente en tres ejes temáticos, que es la metodología de la investigación en accidente de tránsito. Vamos a hablar sobre exactitud y precisión en la investigación en accidente de tránsito. Y si alcanzamos, ¿cómo esto incluye en el cálculo de la velocidad de los vehículos? Hay muchos tópicos que son controversiales desde el punto de vista de cómo los tratamos. ¿Cuál es la velocidad del vehículo antes de un accidente? ¿Cómo podemos dar con ella? Pero antes que eso, preguntémonos cosas más básicas. ¿Cómo investigamos? Entonces, dentro de estos ejes temáticos, primero que todo, me gustaría saber, Gustavo, y Lito, ¿cuál es su vinculación con la investigación científica del accidente de tránsito? Para iniciar, te dejo la palabra, Lito. Bueno, la vinculación que yo tengo es prácticamente la aplicación de mi formación ingenieril en lo que es la parte de física. Recordemos que estoy como docente de física y de otra matriz que es de los cursos avanzados que se llama mecánica teórica, lo cual viene como complemento de lo otro que sería la parte de criminalística. Yo siempre destaco esto porque yo creo que para que un perito accidentólogo pueda cumplir eficientemente su labor tiene que tener una muy buena formación, no solamente la parte físico-matemática, sino también la parte de criminalística. Porque si nos remitimos a qué es lo que es una pericia, una pericia accidentológica es simplemente resolver un problema físico-matemático en donde el enunciado del problema lo da el propio perito investigador y ese enunciado del problema físico-matemático va a surgir de la lectura que haga el perito con los elementos indiciarios, que es lo que le va a servir para formular el problema que a posteriori lo va a resolver. Si el perito no tiene una buena formación de físico-matemática y de criminalística, aparte de lo otro que corresponde, por ejemplo, a todos los que es planimetría, fotografía, estudios de indicios, mal vamos a tener un profesional que pueda representar lo que ha acontecido o resolver un hecho de accidente de tránsito. Básicamente eso. Lito, está bien lo que vos estás planteando, es cierto, es así. El problema que tenemos, que se complica un poco, es que el accidente de tránsito, cuando vamos a investigar, no es un problema de física. Yo me acuerdo y creo que todos sabemos que cuando íbamos a la escuela o a la universidad nos daban un problema y había que leer en el planteo y en el planteo estaban los datos y bueno, teníamos que, si estudiamos, teníamos que poder resolver. En la vida real, uno no llega al lugar del accidente y encuentra ahí escrito como dato en la calzada, mi U de esta calzada es de 0.7, entre 0.7 y 0.6. Cuando vamos a intentar conocer la masa del vehículo, en ningún lugar del vehículo dice, la masa del vehículo es tantos kilogramos más la carga del combustible, ni hablar de otras variables mucho más complejas como, por ejemplo, el momento de inercia. O sea, es decir, hay un problema de tecnología, tomando la palabra tecnología en el sentido amplio de la palabra de cómo resolver las cosas. Entonces, además de esa habilidad en el conocimiento de la física y la matemática, el perito necesita además esta astucia, esta perpiscacia de poder resolver e encontrar un dato técnico. Esto para mí es lo más emocionante y lo más desafiante en la tarea del perito, o sea, resolver esa información. O sea, intentar traducir las evidencias en un dato de una variable física, ¿no? Sí, por eso yo decía que tiene que tener amplios conocimientos de criminalística también, porque si no sabe leer los indicios, no solamente los que puede encontrar en el lugar del hecho, sino también los que le ha llegado en forma posterior, porque recordemos que no siempre, en todos los casos, el perito tiene la posibilidad de constituirse en el lugar del hecho en cercanías temporales, digamos, con la producción del accidente. Muchas veces al perito le toca bastante tiempo después, cuando no ha quedado nada, pero tiene que tener la capacidad, sobre todo en la parte criminalística, para leer esa información que le pueda haber llegado por fotografías, por croquis, por planimetrías, o algún tipo de video, o algún tipo de dibujo, o saber tratar de interpretar lo que el personal policial actuante ha querido plasmar en un acta de inspección o en alguna parte escrita. Sí, aprovechando las dos intervenciones, me gustaría también señalar un punto que es fundamental. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Uno de los principales problemas que cuando uno analiza, digamos, un accidente de tránsito, desde la concepción de los modelos matemáticos físicos para el cálculo de velocidad, independientemente del evento, ya sea colisión angular, momento lineal, energía por información, etc., tenemos que considerar que hay variables que en la realidad nos es difícil poder dimensionar. Normalmente, si nos vamos a la base, que es la investigación del accidente de tránsito y el cálculo de velocidad, que es un hecho de energía cinética y energía potencial, hay muchos factores que, por ejemplo, la suspensión de un vehículo, la rigidez de la suspensión, cómo se transfiere la energía, también nos lleva a incógnitas sobre la misma investigación. Hay veces que no podemos, o en mi caso en particular, acá en Chile, yo no soy de los primeros profesionales que llegan al lugar de los hechos. Normalmente yo estoy revisando la información que CIAT Chile recoge en el terreno y a veces no hay claridad respecto a algunos datos como relevantes a mi criterio que debieron haber sido tomados al momento del accidente. Sí, pero ese es otro problema, Diego. Ese es el problema del procedimiento. Eso ya está relacionado con la recolección, de cómo recolectamos la información. Acá yo estoy leyendo, por ejemplo, lo que dice Jorge García, qué importancia tiene el registro de los indicios de la aplicación. Entonces, obviamente, cuando no hay una recolección completa, una documentación completa, es difícil. Luego, peritos como tú, Diego, como Ángel, que son peritos que intervienen ya en un proceso judicial, se complican. No obstante, yo, más que empezar a buscar, digamos, qué dato no se recolectó y por qué no se recolectó, yo creo que en conjunto los peritos de América Latina nos tenemos que sentar un poco más y tratar de organizarnos, Diego, en esa tarea. Tratar de desarrollar protocolos, procedimientos, tratar de ordenar esto de forma tal de que cualquier profesional que tome esa información, Diego, como tú, pueda recolectar. Ahora, también, y eso lo hablaba ayer en el diplomado en reconstrucción analítica, también hablábamos de que hay cierta cantidad de información que es relativamente perenne y que uno puede volver al lugar del hecho o volver a investigar los vehículos involucrados y recolectar. Es decir, hay información que no es muy perenne, hay información que sí lo es. Creo que tenemos que ordenarnos en un procedimiento. Pensemos en un momento, en un indicador que nos pueda medir qué tan capaces somos o qué tan organizados estamos en estas tareas. O sea, yo me pongo a mirar, por ejemplo, lo que sucede en otros países y están mucho más organizados en las partes de procedimientos. El hecho de que en un país o una asociación o, digamos, una comunidad determinada de peritos tenga un manual de procedimientos es un muy buen indicador que hable y que refleja de la seriedad y de la profesionalidad. Creo que tenemos que trabajar sobre esa línea, ¿no? Yo creo humildemente que tenemos que empezar a abandonar algunas discusiones que ya son demasiado repetitivas o muy rutinarias. ¿Qué coeficiente de descripción vas a utilizar? ¿Cómo me dice esto? ¿Cómo me dice lo otro? Y tenemos que avanzar sobre temas que son un poco más maduros, que obviamente nos va a llevar por ahí a discutir, a debatir, pero que necesariamente lo necesitamos, en mi opinión. Mira, concuerdo totalmente con lo que señalas tú, porque lamentablemente en algunos procesos judiciales, digamos, la verdad probatoria que nosotros podemos llegar a conocer muchas veces es menos preciada por puntos que... Lo mismo estás hablando tú. ¿Por qué se utilizó este movie? ¿Por qué no se utilizó este otro? Y quizás eso no es el centro de la discusión, pero sí quita algún grado de validez sobre el trabajo que se hizo. Pero si el trabajo está hecho en base a una metodología robusta, que tiene ciertos patrones o, digamos, cotas de error, nuestro trabajo automáticamente se blinda. Y en base a eso viene la segunda pregunta, que voy a aprovechar de lanzarla para que la conversemos. Desde su punto de vista, Ángel y Gustavo, ¿cuáles son los principales factores que perjudican la investigación de un accidente de tránsito? Ay, ¿por qué nos pregunta eso, Chester? Para discutir. Esto es lo que realmente nos importa. Sí, la verdad... Carlito, o sea, responde pero sin criticar a nadie, ¿no? No, 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 no critico a nadie. No, todo es como una cadena, en donde hay distintas partes o distintos eslabones que componen todo eso y todos son susceptibles de tener errores desde la actuación policial pasando por el perito, porque de nada va a servir de que un perito tenga una buena capacitación, una buena formación, las mejores tecnologías, lo último de la formación y que no tenemos un buen relevamiento de datos o un relevamiento erróneo o faltante de cosas. Entonces, eso hace que muchas veces si uno de los eslabones de toda la cadena ha fallado, el resultado es que una pericia no va a salir en buen estado, no va a salir bien. También, más que todo, es, por ejemplo, la faz policial. Muchas veces, y yo hago referencia a lo que ocurre en mi provincia, que supongo que deben ser cosas reiterativas en distintas provincias o distintos estados, depende, no sé cómo se llamarán en otros países, pero la poca formación de personal que va a ser el relevamiento de datos en donde no toma conciencia de la importancia que tiene su trabajo. Para mí, uno de los trabajos más importantes es el primero que se hace en el lugar del accidente. Y muchas veces el personal que ha actuado no le importa, no piensa que puede perjudicar a alguien en la toma de una medición, por ejemplo. Muchas veces nosotros sabemos que medir uno o dos metros de más marca la diferencia en que una persona después de que termine el accidente pueda salir condenado o no por el juez. Hay muchas veces que influye también el tiempo, las exigencias laborales del personal que está actuando que muchas veces tiene que terminar rápido de hacer un levantamiento en un lugar porque hay otro accidente en otra parte que tiene que constituirse. Hace las cosas rápido y muchas veces ahí está el principal error en donde por hacer las cosas rápidos no se han hecho las cosas bien. O por ejemplo... Hay como vos decís una cadena, una cadena de factores empezando por los formadores. O sea, yo me hago responsable absolutamente es decir, los formadores también tienen su responsabilidad. Las instituciones que forman el Estado, los recursos que puedan disponer el Estado como recursos materiales, lo que decía recién el ingeniero Ángel Montenegro, es decir, uno mira cómo trabajan los americanos, los norteamericanos, ellos, por cada intervención hay un equipo mínimo de ocho personas. Aquí en América Latina una sola persona tiene que hacerse cargo en la mayoría de los lugares de casi todo el procedimiento, uno o dos. Es como dijo Lito, hay una cadena. A eso le tenemos que sumar los malos salarios, el abandono institucional hacia el personal, una cadena de factores. Pero pensemos por un momento cuál es el único factor que tiene la posibilidad de mejorar o de apalear todas esas cuestiones. Y eso está vinculado con la voluntad y el compromiso que tenga el perito. Es decir, un perito que por más que tenga mal salario, no tenga recursos económicos, no tenga una formación limitada o que tenga poca accesibilidad a una formación, las ganas de hacer bien las cosas, las ganas de tomarse el tiempo necesario para investigar un accidente de tránsito sabiendo de que hay muchas personas que están involucradas y que la vida de esas personas también depende en gran parte de cómo se resuelva la administración de la justicia y ahí y ahí es nuestro importante. Yo creo que la voluntad del compromiso no puede, no estoy diciendo que va a solucionar todos esos problemas, pero muchas veces he visto trabajar a muchos peritos con muchas limitaciones en lo material y en todo que realmente es sorprendente. Esto es así, o sea, cuando trabajamos con ganas, cuando le ponemos el corazón y el compromiso a nuestro trabajo, los resultados cambian, es decir, los resultados automáticamente son otros, ¿no? Entonces, para mí, el factor principal es el compromiso de Perito con su trabajo, ¿no? Bueno, efectivamente, Gustavo, concuerdo bastante con lo que señala el ingeniero Ángel Montenegro. Es una cadena, es una cadena de errores o es una cadena de falta de prolegidad, lo mismo que tú mencionaste, los equipos investigadores, muchos de los trabajos que particularmente hago yo, mi equipo investigador cuenta de dos personas o cuatro dependiendo de la magnitud, pero investigar un accidente in situ requiere el uso de tecnologías, el uso de metodologías, el uso de conocimiento específico, el tiempo necesario, sobre todo el tiempo necesario de trabajar un accidente de tránsito. Tengamos de vista esto, normalmente acá en Chile, probablemente en otras partes del mundo, cuando ocurre un accidente de tránsito, lo que primero quieren hacer las policías que llegan al lugar es tratar de liberar el flujo vehicular para que pueda que no haya congestión, pero eso a la vez para el equipo investigador ya sea de la policía o los perritos que lleguen al lugar le modifican el sitio del suceso, es como si en un homicidio llegase alguien y dijera no, saquen el cuerpo, levántenlo porque tenemos que seguir trabajando, yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, obviamente, respetando las diferentes situaciones, se debe mejorar la metodología del trabajo y tener respeto con la investigación del accidente de tránsito, ya que representa una de las mayores causas de muerte a nivel mundial, sin contar claramente los problemas de sanidad de la contingencia, en el día a día las personas mueren mucho más en accidente de tránsito que en cualquier otro hecho, por lo menos que en Chile, entonces, se debe respetar porque al final seamos honestos, nosotros somos quien entregamos información para que se pueda impartir justicia, somos auxiliares de la justicia, en algunos casos podemos trabajar para el área penal, en algunos otros casos para el área civil, pero nuestra formación, nuestro conocimiento sirve de una u otra forma para impartir justicia, y eso es lo que tenemos que nosotros también respetar de nuestros colegas y a nosotros mismos. Sí, hay que, tenemos que tener respeto, fundamentalmente, respeto, respeto a nuestra profesión, respeto al colega, este, sí, totalmente. Diego, pasamos a la otra porque si no nos quedamos en un... Vamos a estar todo el día. Sí, claro. Mira, la siguiente, la siguiente pregunta que la quiero, que la conversemos, es cómo abordan el concepto de exactitud y precisión al momento de la investigación de accidentes de tránsito. Ya sabemos que hemos estado hablando sobre fortalecer las metodologías, claramente va a ser la diferencia entre un trabajo bien acabado, ojo la palabra, bien acabado, un concepto totalmente subjetivo, pero cómo ustedes abordan este concepto para la investigación de accidentes de tránsito, exactitud y precisión. Permiso para ser un sensilicidio, insericidio, creo que es la palabra, o sea, permiso para decir algo que no es políticamente correcto de decir. Claro. Me parece que abordar una pregunta de esta manera, es decir, preguntarme cómo resuelvo el problema de la exactitud y la precisión, es una pregunta en la cual no sé qué opinas, Bolito, pero es una pregunta como que muy apresurada en realidad, a mí se me hace de que tengo la impresión de que sería mucho mejor que nos preguntemos realmente si somos conscientes de 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 la oportunidad de nuestros resultados, del alcance que tiene nuestro resultado en el trabajo de investigación, hablando de una forma figurativa, podríamos preguntarnos ¿estoy haciendo bien mi trabajo? O sea, ¿estoy seguro de que lo que estoy haciendo, los datos que estoy poniendo, mi informe, realmente son ciertos, teniendo en cuenta de que esto va a impactar en la administración de la justicia y por ende va a impactar también en la vida de las personas? Yo creo que esa sería la 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 planteando y ahí de ahí mirar hacia adelante nos va a ayudar mucho más partiendo de esa pregunta nos va a ayudar mucho más a mí me preocupa me preocupa no poder resolver eso me preocupa no poder ser consciente de la imprecisión de mi trabajo lo lo primero que trato de saber cuando voy a hacer un cálculo de velocidad es tratar de ponerle un límite a esta duda tratar de ponerle un 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 entorno tratar de encapsular esa duda y y y obviamente a partir de ahí empezar a mejorarnos hay hay actitudes que me parece que el perito debe debe reconocer haciendo una auto evaluación a sí mismo esta idea de la precisión es una idea es una utopía en realidad tenemos que atravesar sobre otros interrogantes es decir tenemos toda la capacidad de poder resolver un problema si venimos hablando de que siempre la recolección de las evidencias es incompleta si venimos hablando de los problemas de recursos tecnológicos de recursos logística y cómo impacta esto en mi trabajo entonces no puedo saltar directamente a preguntarme cómo resolver una imprecisión en un cálculo es como si fuera que quisiéramos saltar un río de un extremo al otro río me parece que hay hay preguntas que tenemos que resolver en mi opinión Ángel ¿qué es lo que opinas tú respecto a los conceptos que estamos hablando? yo discrepo un poco de Gustavo en lo particular pero en lo general estoy muy en acuerdo porque realmente creo que el perito es tan yo hago siempre el címite entre el perito y el chef el perito es tan bueno como el último peritaje que hizo a pesar de que tenga una carrera totalmente completa pero si el último peritaje la última investigación que hizo en los conceptos de certitud y precisión y profesionalismo son dejados de lado obviamente pasa a ser un mal profesional entonces ¿cómo tú Ángel recibes estos conceptos de precisión y exactitud al momento de investigar un accidente perfecto si entiendo la pregunta lamentablemente ningún perito puede tener una precisión del 100% eso es eso es imposible porque hay muchas variables que intervienen en nuestros cálculos que muchas veces no la podemos ponderar con exactitud como por ejemplo esos coeficientes que hacía referencia por ejemplo en el caso como un ejemplo coeficiente de adherencia algún tipo de ángulo de salida algún tipo de ángulo de proyección los comportamientos dinámicos de los cuerpos dentro de los vehículos las modificaciones que pueden tener los momentos de inercia va a ser que nosotros no tengamos la posibilidad de tener una precisión pero creo que cuando nosotros hacemos el mayor relevamiento posible de todos los datos como yo les decía para formular nuestro problema que tenemos que realizarlo tratar de hacer lo más completo posible y que se asemeje más a la realidad y que cuando apliquemos algún tipo de modelos a a lo que nosotros estamos por resolver algún modelo físico matemático que esos modelos no tengan tantas simplificaciones porque a medida que nosotros los vamos simplificando por el mero hecho de desconocimiento de algunas cosas estamos empezando a omitir efectos considerables en la parte de cinemática y dinámica del vehículo que hace que se va a el resultado que nosotros podamos obtener va a apartarse bastante de la realidad inclusive hay ciertos modelos que son muy sensibles a determinados tipos de variables que hacen que tal vez no sea posible aplicarlo por ejemplo eso siempre comenzamos con Gustavo uno de los modelos que está aplicado en demasía es el principio de conservación de la cantidad de movimiento pero este modelo es muy sensible al ángulo una persona que no haya determinado un ángulo y que haya tenido una variación en el ángulo por ejemplo por decirte de un 1% en la determinación del ángulo no es que va a tener un error del 1% en el resultado no muchas veces se va a propagar el error y se va a magnificar y ese 1% por dar un valor cualquiera 1 o 2% lo que sea en una pequeña estimación hace que en esa aplicación de modelos que son muy sensibles a estas variables un error del 2% de eso hace que el error final que sea puede dar un 15% un 20% o va a depender de acuerdo a las características del accidente yo fundamentalmente trato de aplicar la mayor cantidad de tecnología en la determinación y aplicar distintos modelos o tratar de determinar por distintas formas y ver si hay un grupo de valores que me hacen el resultado más confiable yo tengo un grupo de valores aplicados con distintas metodologías y tengo por cada metodología que puedo aplicar a veces que no se puede tengo un entorno de respuestas y veo en donde se centra la mayor cantidad de coincidencias en estos resultados y ese es el valor que yo puedo llegar a tomar siempre que se pueda y eso también lo aconsejamos con Gustavo que se pueda resolver un caso de distintas maneras mucho mejor más de un modelo que pueda explicar el fenómeno para tener un entre explicando sí mira aprovechando este punto en específico que llegamos sin querer dentro de la conversación les quería compartir una inquietud que tengo respecto a algunos trabajos que he realizado en donde el cálculo de velocidad si bien se hace en base a algunos modelos matemáticos físicos el resultado final lo lo suman a una cota de error de un 10% considerando aleatoriamente ese 10% basado en el tratado de Monte Carlo sobre existitud y precisión sin embargo creo que acá en Chile cuando Carabineros llega a un resultado de un cálculo de velocidad independientemente digamos del accidente independientemente del modelo que hayan utilizado al final del resultado le suman un 10% o le restan un 10% y esa es la velocidad que señalan a la cual transita un vehículo pero sabemos en base a todo lo que hemos hecho en este último tiempo en todos los congresos que nos hemos encontrado en todos los conversatorios que hemos realizado de manera personal y no como en esta instancia que por eso valoro mucho esta instancia que hay valores que no se pueden aleatoriamente llegar a ese entre velocidades con un 10% o un 5% más o menos creo que el modelo correcto que hemos estado conversando es con más de un modelo explicar el fenómeno y en base a las variables que recopilamos en un terreno con una con una rigurosa y fuerte metodología de investigación podemos explicar con mayor precisión sin embargo utópicamente vamos a poder llegar al 100% de exactitud con mayor precisión a alguna velocidad no sé qué piensan ustedes es un problema muy grande porque si empezamos a colocar en los informes un valor de error y no tenemos una demostración de esa cuantificación de la cota de error eso es una mentira que es así o sea si yo coloco en mi informe y no no tengo no tengo una demostración de cuál es la cota de error estoy mintiendo y hay otro problema que hay distintos tipos de error estás alrededor metodológico el error del modelo el error de las variables alrededor de la medición entonces cuando cuando nos hacen una pregunta en un debate y nos dicen cuál es el error es pues obvio que es difícil poder responder y a veces como decimos aquí en Argentina como manotazo de ahogado decimos tanto por ciento pero en realidad no tenemos no tenemos idea no tenemos idea de la medición y cómo conjugan y se amplifican todos esos errores desde el error de medición pasando por el error del modelo pasando por el error del instrumento no tenemos tema de errores ese es un tema extremadamente complejo en el cual yo no he visto ni siquiera que se introduzca en la formación esa problemática no he visto discusiones en torno ni debates realmente serios o sea vamos a ser sinceros nos estamos poniendo un anteojo y estamos allí a media luz intentando encontrar un valor pero en realidad no somos conscientes porque no podemos medir nuestra incerteza nadie puede hablar de error si no mide la incerteza es decir hasta que nosotros no sepamos el tamaño de nuestra duda no voy a poder precisar cuál es el error de mi resultado esto es obvio pero esto no es un invento mío en cualquier disciplina científica se trabaja así es decir el error está establecido una vez que se establezca una vez que se determina cuál es cuál es la dimensión o la amplitud de los resultados en base a todas aquellas cosas que producen una dispersión del valor correcto entonces mi opinión es que estamos todavía muy maduros en ese aspecto y cuando nosotros hacemos nuestros cálculos por eso insisto con esta pregunta en preguntarnos ¿estoy haciendo bien? yo aplico una fórmula reemplazo los datos obtengo un resultado ¿ese es el resultado real? ¿satisface decir es la mínima velocidad de circulación para cubrirme ante cualquier crítica observación realmente es la mínima es la mínima realmente y si es así ¿cuál es la máxima? o sea estamos muy encapsulados en un discurso en una forma de oración en una expresión que copiamos y pegamos en la mayoría de los informes para poder refugiarnos administrativamente de cualquier crítica o de cualquier pedido de explicación ¿sí? y nos estamos olvidando del objetivo de nuestro trabajo que es determinar las causas las condiciones en las cuales se produce el accidente de tránsito porque somos auxiliares de la justicia y porque hay una sociedad que está esperando que nosotros hagamos bien el trabajo miren la gran diferencia entre nuestro trabajo es que el cliente hablando en términos no comerciales sino en términos de demanda ¿sí? en la que la justicia ¿sí? no tiene la forma de comprobar si yo me voy al médico y el médico me cura y yo me siento sano voy a hablar bien de ese médico si contrato a un ingeniero y hace un puente y el puente no se cae en 20 años voy a hablar bien del ingeniero pero el perito es un investigador de un hecho histórico aislado no repetitivo por lo tanto no hay manera de verificar que el cliente no tiene la justicia no tiene la manera de verificar que lo que nosotros estamos informándose es correcto seamos sinceros somos los tuertos en un mundo de ciegos ¿sí? y esto nos está enviciando muchísimo porque ante cualquier pregunta que venga de la justicia y que nos incomode terminamos respondiendo cosas de las cuales ni siquiera nosotros estamos convencidos y esto y esto me parece muy peligroso y esto sí es para reflexionar y para volver a discutirlo uno y otra vez digamos entonces me parece que estamos muy lejos todavía de pensar en analizar digamos cómo mido el error en mi trabajo cuando en realidad no creo que seamos muy conscientes de la magnitud o de la metodología en la cual estamos trabajando es mi humilde opinión Lito ¿qué opinas? ¿sí? si te escuchamos mira soy coincidente en lo que dice Gustavo y también sabes que otra cosa estaba viendo aquí listadito de preguntas creo que no queda nada más que para decir con respecto bueno quedan muchísimas cosas para hablar sobre precisión podríamos estar hablando todo todo el día pero creo que esto es lo básico y a mí me interesaría que avancemos un poquito en el tema de las preguntas para que alcancemos la mayor cantidad tratemos de responder porque no nos van a dar los tiempos perfecto mira me parece mucho me parece bien mira hay algunas preguntas y observaciones que han dejado las personas que nos están viendo Rodrigo Andrés Guzmán dice creo que es relevante la participación del fiscal dado que no posee conocimientos de peritaje o casos mecánicos en un accidente es difícil poder llevar a cabo un juicio con todos los antecedentes incluye mucho el tipo de pregunta que le hará el perito en el juicio oral claramente claramente a mi criterio y dentro de mi experiencia hay algunos abogados fiscales que más que preguntarte sobre el hecho que estás investigando critican personalmente tu desempeño como persona no como profesional hay algunos bien intencionados que si se preocupan del hecho que estamos investigando y con la rigurosidad que se hizo también Jorge García señala es importante hacer reclasificación de los indicios de hechos de tránsito identificadores y reconstructores Alexander Alexander de Ovaldía dice el coeficiente es mejor captarlo en horas próximas a lo ocurrido del hecho por ejemplo si estaba húmeda seca o con impurezas que influirían notablemente en los resultados de los momentos del análisis y así tenemos varias 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 acotaciones que trataremos de ir viéndolas constantemente pero vamos también disculpame los colegas también están participando ojalá algún día tengamos la oportunidad de hacer esto mucho más amplio Adrián Miranda el perito debería conocer los valores de incertidumbre de sus cálculos y no extralimitarse a decir que su ciencia es objetiva y dar opiniones de certeza Alejandro Bolívar juega el papel nuestra ética Jorge García el producto de todo experto forense es el dictamen y como tal debemos buscar darle una una gestión de calidad para hacerlo que bueno eso que bueno que bueno digo que empieza a aparecer esta palabra de calidad que empecemos a hablar de gestión de calidad o sea que interesante que podamos introducir estas ideas que yo sé que vienen del mundo mercantil pero realmente son son necesarias también desde el punto de vista de los laboratorios por ejemplo el manual de buenas prácticas de manufactura el manual de buenas prácticas profesionales eso también nosotros estamos bueno tú Gisela ya han avanzado bastante en ese sentido de la formación de este manual de buenas prácticas porque creo que estamos al debe como comunidad científica en investigación de accidentes de tránsito en esto metodología manual de investigación buenas prácticas no digamos que esto se hace así porque se hace así sino que digamos cuáles son las buenas actitudes que tiene que tener un profesional en base a la investigación de un accidente para así poder disminuir o acotar ese margen de error esa brecha de incertidumbre pero sigamos con el tema para poder abordar todos los puntos que son interesantes y que no nos queden en el tintero y si se nos queda algo en el tintero podemos obviamente repetir este encuentro lo que pasa lo que pasa es que Ángel cobra por preguntas entonces él quiere ir avanzando con las preguntas bueno no se podía esperar más con el tintero bueno pasando con la siguiente pregunta ¿cómo han incorporado la tecnología en su trabajo? bueno ahora se habla mucho de tecnología 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 a mí me encanta la tecnología los botoncitos las lucecitas los aparatitos me encanta todo los software todo me encanta pero alguien alguna vez alguien en este ambiente dijo que si vos no incluís software en tu trabajo como que tu trabajo no va a ser bueno me preocupa esa idea porque eso significa que todos los informes periciales que se hicieron antes donde no había software cuando se trabajaba sobre el papel vegetal cuando se escribía con máquina de escribir todas esas pericias están mal hechas ¿no? ni hablar de las personas que fueron imputadas y juzgadas por esos tipos de informes pericial o sea yo no creo que sea tan así yo creo que la tecnología es sumamente importante la tecnología nos comunica pero no solamente nos comunica al hablar sino que nos comunica también en un lenguaje de procedimientos en un mismo lenguaje de métodos es súper importante obviamente nadie va a decir está mal pensar no, yo no quiero incluir tecnología no, yo no quiero aprender todos quisiéramos aprender más software más herramientas comprar más equipos ¿quién no quisiera tener un escáner láser? ¿quién no quisiera tener los 10 mejores software de animación? ¿quién no quisiera tener toda la tecnología para poder analizar? ¿quién no quisiera conocer y entender sobre tratamientos de CDR o cajas negras en los vehículos? o sea ¿quién no va a querer hacer? por supuesto pero no todo lo nuevo necesariamente tiene que ser mejor que lo anterior porque si en ese proceso de adquisición de tecnología no hay una comprensión de la fundamentación entonces estamos comprando simplemente espejitos cuidado 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 que hay un bombardeo de tecnología que viene del norte para toda América Latina y estamos comprando lo que venga mis amigos nos están vendiendo de todos los colores y nosotros estamos comprando algo mucho peor hay colegas que dicen no la pericia está fundamentada porque lo dice con tal software o con tal herramienta la fundamentación no está en el software la fundamentación no está en ningún software ahí viene otra pelea también que son las licencias no yo tengo la licencia de tal software bueno tenés también la licencia del paquete office tenés también la licencia del window de tu computadora o sea esto es muy peligroso porque la gente del norte a la quien tenemos que aprender porque los norteamericanos son las personas y los europeos son las personas más formadas en este campo todos los días yo trato de leer siempre algo de ellos pero cuidado estamos comprando lo que venga o sea nos venden la marca A la marca B la marca C y todo nos parece linda algo mucho peor y al cual me entristece muchísimo hay colegas míos que se sienten más porque tienen la herramienta porque la compraron o sea porque la pagaron ¿sí? esto es muy peligroso tenemos que adquirir Diego el hito ya lo hablamos muchas veces tecnología porque la tecnología nos pone el mismo lenguaje de comunicación ¿sí? pero tenemos que ser un poco más cuidadoso de lo que estamos comprando si yo me compro un drone necesito saber qué hace el drone necesito saber cómo se compone un orto mosaico si compro un scanner ¿qué es eso de PowerPoint? ¿qué es eso de nube de punto? ¿qué es eso? lo tengo que entender si compro un software de animación tengo que entender qué está haciendo el software cómo no voy a ser un genio en la programación pero necesito entender qué hace el algoritmo del software y esto no se discute no estamos discutiendo eso en los congresos porque tenemos pocos congresos no estamos discutiendo eso y ahí viene el problema mis amigos estamos comprando otra vez nos están empezando a vender espejitos y estamos nosotros comprando ahí los espejitos porque nos parecen que son lindos ¿no? y queremos brillar con esos espejos pero en realidad si uno rasca un poco este no encuentra nada che creo que me estoy sincerizando demasiado bueno esa es la idea seamos honestos tecnología por tener tecnología es atractivo porque simplifica el trabajo simplifica varios procesos dentro del trabajo pero no hace el trabajo tú Lito ¿cómo te has relacionado con la tecnología últimamente y que has incorporado que te ha funcionado dentro de 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 tu trabajo yo me acuerdo haber visto en el congreso tuyo de Lara 3 hiciste una presentación maravillosa sobre el uso de dron entonces eso también ha incorporado nuevas ventajas para la investigación por favor coméntanos yo quería hablar algo con respecto al tema de la tecnología si me gusta el tema de la tecnología como dice Gustavo yo creo que a todos nos gusta la tecnología pero yo creo que hay cosas más importantes que la tecnología para la resolución de un accidente de tránsito y es la capacidad de razonamiento de la persona porque vamos a hacer una analogía o una comparación yo te doy a vos todo el instrumental para bisturíes cosas electrónicas láser y todo eso y te digo opera una persona te he dado todo te he dado todo vos lo vas a poder hacer no no lo vas a poder hacer por más que tengas toda la tecnología es decir vos necesitas una cierta capacidad de formación mínima como para que puedas hacer eso si vos no tienes esa capacidad de nada te va a servir la tecnología porque o no la vas a saber aplicar o la vas a aplicar mal yo básicamente he comprado si tengo un dron lo uso poco lo uso poco estoy dando si yo siempre he apostado más a la formación como perito que a ese tipo de recursos porque yo soy de la idea de que de nada sirve que tengas toda la tecnología si no la vas a saber utilizar o si no vas a poder razonar correctamente para resolver un accidente de tránsito o por no tener un buen una buena capacidad de razonamiento vas a aplicar una tecnología en forma mala y si va a estar lindo va a estar bien ilustrado va a estar con los dibujitos con la animación gráfica con esto con aquello pero no te sirve ¿por qué? porque no vamos a salir de lo que habíamos tratado en un principio que es la parte de la precisión de que por sí no hay una forma de que podamos asegurar básicamente eso perfecto Lito yo quisiera también hacer una pequeña intervención respecto al uso de la tecnología más que nada contándole una anécdota en su momento yo le ayudé a un perito judicial chileno bastante mayor que yo cuando yo estaba empezando en mi carrera profesional Don Hugo tenía aproximadamente 80 años cuando yo tenía 25 24 y Don Hugo fueron los primeros peritos que empezó a incorporar fotografías en su informe ojo fotografías en su informe a él no le cuestionaban lo que él señalaba porque su formación le permitía poder auxiliar a la justicia y entregarle elementos para que se impartiera justicia el uso de la tecnología a veces a mi criterio creo que ahoga o hace que se desvíe la conversación de la investigación en el uso de la tecnología que utilizaste y si tienes por ejemplo errores al utilizar un dron si sabes que marca es si sabes cómo funciona si sabes yo no tengo idea por cómo huele un dron es el concepto general pero este mi dron en específico no sé programarlo para que vuele entonces hay algunas personas que critican que tú no sepas cómo funciona tu dron en específico con cuántos satélites funciona con qué precisión toma los datos y critican su trabajo en base a eso y recuerdo a don Hugo que a don Hugo sus informes eran puro texto a máquina de escribir y puro texto y él señalaba lo que podía ver era él investigaba en base también a su conocimiento a su formación a varios conceptos digamos del arte de la profesión no del uso de tecnología y creo que si bien a mí también me encanta la tecnología yo tengo la de las manzanitas tengo lo último que sale en celular que me encanta la tecnología debo admitir eso pero tengo cuidado con el uso de la tecnología en nuestro trabajo para que no critiquen el fondo porque al final critican la forma y el fondo que es lo relevante lo dejan de lado ¿eso son críticas de los abogados? ¿tú te refieres a eso? claro no, no si no si por supuesto el abogado siempre se va a aprender de cualquier cosa para para intentar este desacomodar o desacreditar un informe yo creo que si el perito está seguro de lo que está haciendo no tendría una mayor preocupación a mí me me preocupa digamos que nosotros estemos más seguros de lo que hacemos y cómo hacemos está claro digo de que no tenemos por qué saber cómo vuela un dron y por qué lo vuela obviamente pero sí saber qué hace el dron de la misma forma que no sabemos tampoco cómo funciona un procesador de texto por dentro pero uno lo usa todos los días eso es importante bueno nos estamos pasando de la hora Diego sí voy a hacer la última pregunta porque en realidad la pauta que les mandé para que fuéramos organizados no la tomamos en consideración claramente sí pero en realidad yo creo que las preguntas que vamos a hacer para cerrar dado que ustedes también tienen eventos ya con anticipación y para ir cerrando es ¿cuáles son los mayores desafíos que ustedes en la actualidad reconocen para la investigación de accidentes de tránsito y cuál es el desafío o sea cómo ven el futuro cómo ven la investigación de accidentes de tránsito de aquí a 10 años desafíos desafíos entre la reja entre la espada y la pared cómo van a trabajar de aquí a 10 años más creo que el desafío es un desafío permanente constante de todos los días de salir a trabajar con todos los problemas y las limitaciones que tenemos tanto económicas como tecnológicas como de conocimiento esos tres grandes problemas que nos afectan a todos los peritos tenemos un gran problema de economía es decir nuestros salarios no son buenos nuestra nuestra profesión no está totalmente reconocida tenemos este gran problema de identidad no sabemos quiénes somos a mí no me queda claro quién es un perito realmente o sea en Argentina tiene que tener una condición en Chile otra condición en Colombia otra condición en México otra condición tenemos un problema de identidad tenemos un problema de identidad con la profesión hay distintos nombres aquí se llama accidentología ya se llama de otra forma en fin tenemos el problema también de capacitación no tenemos una no hay en América Latina una institución de grado universitario que tenga una propuesta de formación postgradual no hay maestrías en investigación de accidentes de tránsito la única que hay se han encerrado los ingenieros este es un gran problema también que hay distintas profesiones que encierran quieren encapsular quieren encapsular la profesión para su para su profesión yo no sé acá de los cien y pico de participantes aparte de ingeniero Ángel Montenegro si hay otro ingeniero no pero realmente realmente es un gran problema está Pablo Luchini también está Pablo bueno Pablo Pablo es ingeniero pero en realidad por ejemplo en Argentina hay un gran problema con los ingenieros que intenten encapsular esta es la impresión personal que tengo obviamente o sea tenemos grandes problemas eso tenemos un problema de formación un problema de economía tenemos un problema también de de reconocimiento dentro de la con comunidad de la justicia y esto tiene que ver obviamente con nuestra propia identidad entonces los desafíos son grandes y a esto le sumamos un tinte un sabor especial que es este muchas veces somos propios de nosotros de nuestros propios este convencimientos nuestras falsas percepciones digamos o sea entonces hay muchos problemas por resolver tenemos un problema de respeto entre entre colegas también o sea tenemos realmente muchos problemas que yo me imagino que son los mismos problemas que deben existir en todas otras disciplinas laborales o científicas pero estas cuestiones a mí me interesa muchísimo el buscar el punto en común y no buscar aquellas cosas que no hacen en común que me permiten identificarme con mi otro colega en el marco del respeto y obviamente a partir de allí sumar algo para crecer y esto quiero resaltar lo que lo que está haciendo también el colegio Colcrim de Chile en Argentina estamos queriendo hacer lo mismo con APIAT y no estoy haciendo ningún tipo de apología ni publicidad sino que reflejar estas intenciones como intenciones claras en las cuales incluirnos incluirnos asociarnos agruparnos buscar puntos de coincidencia buscar este el desafío va a ser a partir de ahora dejar de discutir dejar de diferenciarnos dejar de creer que somos uno más que otros o otros menos que unos y a partir de esa de ese reconocimiento ver qué cosas se pueden ir creciendo así que me parece que el rol de la asociación en los colegios es fundamental es fundamental para poder subsanar estas cosas y no vamos a poder avanzar demasiado como profesión o como un como una comunidad de profesionales si no empezamos a subsanar estas cuestiones y allí valoro mucho el trabajo que hacen todas las asociaciones y todos los colegios no hay más asociaciones yo creo que fíjate Diego algo que habla muy mal de nosotros es la cantidad de asociaciones que tenemos y también lo hablan de los norteamericanos los norteamericanos también tienen muchísimas asociaciones en cada condado creo que hay tres o cuatro subdivisiones de asociaciones muestra un poco la problemática que tiene esta progresión la dificultad que tenemos de asociarnos para poder construir y para poder mejorar nuestra profesión hablemos del aspecto económico para aquellos peritos que trabajan en forma independiente no aquellos que están en relación independiente que también es una problemática para ellos mientras sigamos no asociándonos pero no desde el punto de vista institucional sino desde el punto de vista real una asociación real digamos siempre nuestros derechos van a seguir siendo dejados de lado nuestro reconocimiento como funcionarios dentro de auxiliares de la justicia van a ser siempre menoscabados y este es un problema que viene desde México hasta Argentina entonces creo que el gran 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 desafío no va a ser en adquirir nuevas fórmulas porque todos son inteligentes y todos tienen la capacidad de estudiar el problema no el desafío no va a ser adquirir tecnología porque en menor o mayor grado cualquier perito en su carrera en su día de carrera va a tener oportunidad de adquirir tecnología va a tener oportunidad de viajar va a tener oportunidad de conocer a otros países a otros colegas el gran gran desafío es yo Gustavo decís cómo puedo asociarme vincularme a Diego Barahona al ingeniero Ángel Montenegro dejar de lado nuestras diferencias y en un en un plano de respeto algo que nos falta muchísimo tratar a partir de allí ver cómo podemos construir y mejorar yo creo que ese es el gran desafío Diego no me preocupa las fórmulas que no sé no me preocupa mucho la tecnología que no tengo me preocupa en realidad cómo puedo hacer para que esta profesión tenga un reconocimiento que hay un reconocimiento pendiente dentro de la sociedad de la administración de la justicia yo creo que ese es el gran problema hay muchos colegas que están pasando por una situación económica muy difícil a mí me llena con mucha tristeza el corazón ver a mis colegas que no están insertándose correctamente laboralmente es decir y de esto no hablamos Diego nosotros no 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 hablamos o sea nos damos cuenta nos damos cuenta ¿sabes cuándo nos damos cuenta Diego? cuando che Diego te invito para que vengas a mi congreso y pagate el pasaje no mirá no tengo para el pasaje bueno ahí nos damos cuenta realmente del problema che te compraste este libro no 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 me compré porque no me puedo comprar el tema económico no no es un tema que solemos discutir digamos y en realidad es un gran problema porque si nosotros tuviéramos una mejor no estoy hablando de hacerme rico ni nada por el estilo o sea simplemente de vivir dignamente de un trabajo creo que esa es la aspiración de cualquier profesional o sea estudiar recibirse trabajar y vivir dignamente de su trabajo sin que tener que estar este pirateando software sin tener que estar fotocopiando libros para poder o sin tener que estar copiando libros ajenos para tratar de enterarme un poco es una tristeza esto a mi me tristece muchísimo tener que recurrir a esos artilugios latinoamericanos digamos para poder cuando en realidad tendríamos que empezar a unirnos un poco a ver si es que podemos mejorar nuestra nuestro valor el valor de nuestra profesión Diego ese es el gran gran desafío yo en ese sentido finalmente lo concuerdo y para ti Grito ¿cuál es el desafío que tú reconoces que pronto tenemos que dar hacernos cargo en la investigación de la gente de la gente mira Gustavo ya nos ha quitado la palabra a los dos ha dicho prácticamente todo ya no no sabemos qué decir no sabemos qué decir voy a complementar muy poquito nada más en la parte técnica porque yo creo que lo que ha dicho Gustavo ha sido brillante ha abarcado todo ¿no? todo lo que la mayor importancia en los desafíos que tenemos y si vamos a la parte tecnológica algo parecido a lo que tienen hoy en día los sistemas la evolución de todos los sistemas de los vehículos ese sería otro de los desafíos no solamente estamos hablando del sistema de frenos ABS que ya hace unos años que ya lo tenemos sino tenemos la incorporación de todos los sistemas de suspensión todo todo sistema complementario que hace que la la dinámica del vehículo se vea modificada y inclusive en la parte de resistencia de materiales cuando tenemos que hacer algún cálculo de velocidad mediante análisis de deformación ya no podemos ir a las tablas antiguas que nosotros teníamos sino hay que adaptarse a los nuevos modelos de los vehículos y hacer algún tipo de estudios complementarios que no están en las tablas clásicas tenemos que sacar mediante estudios complementarios valores de coeficiente como para por ejemplo determinar esas velocidades que yo les estoy diciendo mediante análisis de deformación y también eso que les decía que esos nuevos sistemas modifican mucho sistemas modernos modifican mucho la estabilidad del vehículo y hace que los errores humanos que podrían haber incidido en la producción del accidente se vean minimizados por ese tipo de sistemas eso es lo único que podría agregar a lo que ha dicho Gustavo porque prácticamente lo ha dicho todo Diego te quedaste sin audio ahora sí me escuchan ahora sí como bien Lito decía Gustavo nos robó las palabras y lamentablemente o formidablemente no tenemos más que decir respecto a eso creo que sí el desafío es poder comunicarnos y las inquietudes y sincerarnos lo que estamos haciendo en este en este conversatorio es sincerarnos sobre las dificultades que tenemos en nuestro quehacer profesional en varios aspectos tanto de la formación la metodología el error la precisión incertidumbre esta utopía a la que nosotros queremos tratar de minimizar y reconocer los errores creo que el siguiente desafío es poder generar mayor investigación mayor compartir tener las instancias de poder compartir nuestras inquietudes la tecnología en este sentido nos ha ayudado bastante en este momento estamos transmitiendo para más de 100 personas una conversación que no es digamos no es un soliloquio de cómo se hacen las cosas sino que es cuestionarnos cómo las estamos haciendo para poder mejorarlas parar este momento nos ha dado esta coyuntura digamos de salud pública nos ha dado el momento para detenernos decir qué es lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien lo estoy haciendo mal qué necesito para poder seguir avanzando en mi profesión y poder seguir en adelante Lito se tomó un momento sacó del escritorio desempolvó del escritorio ese proyecto que tenía de escribir un libro cuando estuvimos conversando el otro día y lo empezó a hacer o sea creo que en este momento el desafío es generar mayor investigación digamos investigación válida investigación buena investigación y si hay mala investigación bueno también hacerla si Errán también se aprende pero tener las instancias de compartirla discutirla y poder crecer profesionalmente creo que ese es un desafío que nosotros todos debemos hacernos cargo independientemente de la profesión que profesemos creo que continuar estudiando continuar formándonos investigando desarrollando conocimientos lo que debemos hacer si en ese contexto Diego aprovecho la oportunidad ahora sí para invitar a los colegas hay más de 100 colegas que nos han nos han seguido durante casi toda esta hora de conversación bueno invitarlos obviamente a que puedan hacer esto que hace Diego o sea tratar de experimentar de investigar de medir porque solamente a partir de ese cambio de actitud de empezar a reflexionar sobre nuestro trabajo intentar mejorarlo eso lo va a llevar obviamente a una experimentación los peritos nos estamos desacostumbrando a la experimentación y eso es algo alguien hoy lo dijo muy bien claro acá en el chat del canal o sea tenemos que experimentar y esa experimentación hay que compartir necesitamos compartir nuestras experiencias porque el compartir nos une el compartir deja de lado nuestras diferencias si yo experimento algo yo voy a tener si Diego hace una medición una experimentación yo voy a tener curiosidad la curiosidad me va a llevar a saber qué es entonces es muy bueno lo que Diego está diciendo tratar de romper un poco ese estado de reposo absoluto que tenemos sé que es difícil experimentar sé que es difícil escribir pero yo creo que hay espacios amigos hay espacios que se están creando los webinars que está organizando APIAT son espacios para poder compartir experiencias uno no tiene que no es necesario ser ningún miren no vamos a descubrir ninguna fórmula quédese tranquilo que ya todas las fórmulas están inventadas o sea están descubiertas o sea lo que nosotros necesitamos es el feedback es decir saber cómo los colegas están experimentando el uso de tecnología los que han podido probar un acelerómetro desde un celular los que han podido probar un medidor láser aquellos que han podido probar cierto tipo de instrumentos y necesitamos que compartan sus experiencias hay espacios amigos los webinar de la asociación el congreso ARAT4 que se va a realizar el año que viene este Dios mediante a ver si lo hacemos nuevamente el año que viene y también incentivar a otras instituciones Colcreen los otros colegios las otras asociaciones que traten de producir tenemos que empezar a generar Diego dinámica porque si no nos empezamos a mover no vamos a cambiar nada esto es por eso yo estoy muy preocupado en esto de excitar un poco a los colegas para que puedan empezar a escribir empezar a investigar empezar a compartir solamente a partir del estudio de la experimentación ahí podemos dar un paso esto no es nada nuevo ya los americanos vienen haciendo esto desde hace mucho tiempo cuando uno presenta un trabajo escribe investiga lee estudia y somete un trabajo se está sometiendo claramente a la observación y a la opinión de sus colegas y cuando un colega me observa cuando un colega lo hace más allá digamos de la formalidad eso me tiene que servir a mí para poder volver a reciclarme y volver a reproducirme y poder tratar de hacer un trabajo un poco más productivo la criminalística tiene demasiadas especialidades entonces también esto es importante tratar de enfocarnos en una especialidad obviamente sé que la situación es difícil para muchos colegas y me incluyo también pero por lo menos de mi parte Diego yo despidiéndome invitarlos a los colegas que nos están siguiendo a que puedan hacer experimentación que puedan escribir que puedan publicar que puedan participar esa es la mejor manera de ir haciendo un trabajo colaborativo para empezar a trabajar y cambiar las cosas muchas muchas gracias Gustavo por el tiempo por la sinceridad y honestidad con la que te ha expresado realmente te agradezco esta este conversatorio que lo pensamos y se hizo rápidamente Lito ¿Quieres aló? Sí yo simplemente agradecerte la invitación que me has hecho también no solamente a vos sino a través de tu persona al colegio de criminalística de su país y voy a también hacer coincidente con Gustavo con lo que ha dicho de que la única forma que nosotros tenemos de crecer es mediante la transferencia de conocimiento el compartir cosas eso eso es lo que nos va a hacer crecer dejemos de lado las mezquindades de ocultar información porque eso no nos va a hacer crecer lo que sí es siempre importante la capacitación la transferencia los conocimientos y bueno acompañado también de la tecnología ¿no? muchas gracias por participar en esto gracias muchas gracias el ingeniero Miguel Ángel el monje negro alias Lito donde lo conocemos nosotros y para despedir la transmisión quisiera agradecerle a nuestros a nuestros profesionales que han estado trabajando con nosotros sin duda alguna esto no podría haber sido llevado a cabo sin la digamos no ayuda sino que se hizo cargo de poder juntarnos a nosotros y poder transmitir Héctor Casanova del Colegio de Criminalistas y Rodrigo Marcos que sin ellos sinceramente esto no hubiese sido posible hacerlo técnicamente hablando no hubiese sido posible porque mis conocimientos para esta plataforma no son los no son los suficientes y dejarles también la invitación para el webinar 3 que está haciendo la APIAT que se va a hacer este sábado 9 la invitación que les dejo también es para que estén atentos por el próximamente el año que viene ARAT 4 que ya estuvimos en el ARAT 3 el año pasado y este es la instancia es la instancia para poder tener a los mejores expositores tener las personas que saben de investigación de accidentes de tránsito el próximo año esperemos que todo ande bien que se pueda realizar y que salga bien y dentro de los próximos conversatorios que se van a realizar por el colegio de criminalística Coltrim el día 13 de mayo se realizará un conversatorio sobre la aplicación del protocolo de Estambul en caso de tortura ya para que estén atentos se va a transmitir también a través de la plataforma de Facebook y les agradezco por haber estado continuamente dentro de la transmisión siempre hubo mucha gente y les agradezco por sus intervenciones por su aporte y a todos quienes estuvieron esporádicamente así que con esto nos despedimos desde Chile Argentina muchas gracias saludos cordiales chau 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 chau